hola a todos aquí vieron otra vez espero que ahora no falle ya os he dicho en el vídeo de antes que ha estado fallando el roma a la hora de grabarlo y bueno no es el roma lo que falla lo que falla es el action a la hora de grabarlo lo estoy grabando en capturar pantalla que parece casi va bien que es como grabó el anterior vídeo bueno vamos a seguir con nuestras cositas y a ver si podemos tomar lo que viene siendo alicarnas o y tenemos que atravesar el territorio enemigo a ver qué nos pasa creo que deberíamos nada no puedo vamos a pagar el turno vale voy a retirarme a la orden a la orden destruir los señor qué raro mi señor vamos a luchar así vemos el de este mausoleo de alicarnas o el día ha llegado el día ha llegado Pase lo que pase Será un día Pero somos hombres libres Y no nos asustamos Al ver un poco de sangre Haced sonar los cuernos Vale Tenemos un muro de picas aquí Que no van a pasar ni Dios A ver si se puede llover o algo Bueno, está el atardecer ¿Dónde están? Mira, ahí están los barcos Que son nuestra flota Y ahí está el mausoleo Pensaba que iba a estar más cerca La verdad Pero bueno Al menos se ve allá a lo lejos Mira que bonito El smove depende de la zona En la que lucha esta Aparece más cerca o más lejos Aquí estamos nosotros En la de esta baja Unidades Y vamos a ponernos Aquí en la zona alta Unidades a la carrera Unidades agrupaos Tropas de proyectil Tres líneas al frente Ah, no son proyectiles Pero bueno Han llegado los refuerzos Pero ¿A tiempo de entrar en combate? Sí, llegan a tiempo de sobra Unidades Unidades a la carrera Unidades a la carrera Unidades a la carrera Lo que tiene que molar El mod del Señor de Alonillo Es con este modón Madre mía Estoy deseando que lo saquen Para probarlo Incluso Bueno Los mods Del Romantio Ya son compatibles Con esto Pero ya lo veremos No pueden correr Que van siempre En formación Son súper disciplinados La madre que los parió Más que los romanos Me parece a mí Bueno El detallito este de la flota Porque tenemos barcos cerca Mola Es que esto no lo tiene Ningún otro Total War Es Por eso De mis favoritos La verdad Por el realismo Que te da Y allí tenemos La ciudad en frente De la isla Y se ve de lejos Bueno Vamos a darle un poquito Lo de brillo ¿No? Porque ahora no me sale Pero si pulsas espacio Ves el mapa Sin De esto ¿Me he oído la música? Al dos Está bien Me va a llevar Para atrás Encima Bájate Las bolas de cielo Unidades a la carrera No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Que lo tenía puesto Venga Unidades formad Un apalance Ah no Si lo ves aquí También sale No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo para leerlo ahora. Y los honderos llevan tirachinas, eso es súper raro, tío. Y se ve claramente que no es un tirachinas, pero bueno, lo han puesto así. A dispersos muere un menos. Esto de poder agrupar una unidad sola me gusta, que en el original no podías hacerlo. Tienen penefastos también. ¿Listos? 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 Es que estos son oplitas de los buenos. Los unidades marchados. ¡Rápido! ¡Bonderos de roba! ¡El ataque! ¡Sin extranencia de oplitas! ¡Oplitas, oplitas! Tu general ha perdido el temple y está huyendo del enemigo. Me jodan. ¡Oplitas! ¡Muerte! ¡Oplitas! ¡Al ataque! Tu general yace muerto a causa de su imprudencia. Sus hombres se desmoralizarán. ¡Muerte! ¡Los están atacando! ¡Matadnos! ¡Alcantar! ¡Hay que alcance! ¡Tiene la onda ahora, ¿no? están huyendo vale, están huyendo vamos a poner el capitán enemigo parece que está volviendo hacia atrás el general enemigo huye, avanza para romper también la moral de su ejército ¡unidades a la carrera! ¡unidades a la carrera! ¡unidades al ataque! ¡unidades a la carrera! ¡unidades a la carrera! ¡unidades formación original en la milita! ¡al ataque! ¡venga! ¡unidades! ¡unidades! Unidades, formad una flanje Unidades a la carga Venga Los dioses han infundido el miedo en el general enemigo Está huyendo como una rata cobarde Maravitupendo Tu general ha perdido el temple y está huyendo del enemigo ¿De qué? Podría salir el escudo que tienen realmente Unidades, unidades a la carga Unidades, unidades a la carga Unidades, formación original El enemigo es una victoria Bueno, esa ha costado, pero hemos ganado Dejamos atrás el ejército ¡Victoria y honor! Pues ya podemos juntar estos dos ¡Adelante! ¡Unimos los... ¡Destruidlos! Igual si luchas aquí sales al lado del mausoleo Pero bueno, eso está bien Falta poquito para conquistar esa ciudad Vale Vale Para alguna que no estemos construyendo nada, ¿no? Un puerto en condiciones No hemos quedado sin dinero Vale Vale Vamos hacia allá Vienen los brutos Pero se han ido a por más de doña esta vez Vuelve ahí Los cartagineses, tío Mi señor ¡Destruidlos! Asediamos el enclave, señor Asediamos el enclave, señor Asediamos el enclave, señor va a construir esto y la muralla por por señor el extremo gobernante en athenas es athenas o athenea? makes sense vale aquí están las cartagineses que se traerá elefantes seguramente me viene muy bien infantería y vela trae me viene muy bien bueno a ver si he cargado una puñetera a ver me voy a haber puesto la batalla nocturna me cago en la leche esperad mi orden ah es nocturna ya de por si uy mira que bonito el cielo pues esto solo estaba en la expansión y en la de alejandro eso está bien que la hayan metido en el juego base pero ahora esta es la infantería y verano pues vamos a unidades unidades agrupaos unidades a la carrera unidades apretado el paso se van como siempre a la colina pero bueno tenemos arqueros así que vamos a hacer una formación como la que hacemos siempre mira que guay como se ve de noche con las antorchas mira que guay el detallito es que mira ay como mola es que las batallas nocturnas del roma eran muy chulas sobre todo cuando empiezan a disparar los arcos con fuego de hecho vamos a, ah vale tiene un puesto por defecto al ser de noche bien y hacerme una formación como vosotros sabéis tropas de proyectil tres líneas al frente me gusta ver la información aquí aquí puedes ver la wiki está guay que te dé el lore y tal bueno el lore es como si fuera un juego de rol ¿sabes? bueno eso están huyendo así que ahora vamos a masacrarlo en cuanto estemos todos fuera me hace gracia porque viene con infantería ibera cuanto antes me ha venido con putos elefantes que cojones ha pasado aquí alguien está falto de fondo unidades, unidades, apretad el paso vale esto cuantos con antorchitas, que molan huevos vamos a ver la, como se ve la los arcos con la flecha incendiaria de noche esto va a ser super guapo a ver los puntitos mola mucho pasa que pasar de noche se ve, parece el puto día vamos en mediodía si fuera noche más berra se vería mejor al ataque unidades agrupaos unidades a la carrera oplitas 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 a ver si le endiñan a este que es el capitán oye mira el efecto que tiene el fuego que distorsiona la visión alrededor eso está guapo va a haber currado que han bajado la guardia que ha pasado van a huir unidades mantener la posición madre mía ha caído aquí toda la peña parece que han quitado lo de hacer daño a la unidad enemiga no sé si me gusta eso madre mía dicho eso el arma que lo haría se murió hay que la han dado al capitán dale dale el capitán que tiene esa cara que parece a ver si la podemos ver bien no sé en una cara muy rara no sé que lo digo que no están haciendo nada vamos a movernos vamos a esperar a que esté más cerca la falange a poder atacar por lo de estos porque estos van corriendo mira para arriba no ves que van corriendo y llegan los primeros vamos con el general por aquí a intentar ir por la retaguardia y hacerle el placaje vamos a hacerle la 314 ¿no? o 1314 nunca he tenido claro como se dice porque lo escriben de una forma y lo dicen de otra a ver que dice este no sé si se puede espérate vamos a mirarlo un momento ajuste de audio y este volumen de música está bajado y una super alto subtítulos ajuste de juego es que debería tener los consejos debería decirlo por voz pues nada ya ya pues a atacar ahí estamos está huyendo está huyendo como una rata cobarde se ha marrota la formación pero a lo gordo además vamos a perseguirlo el enemigo muestra lo que vale de verdad hay que cargárselo no son soldados sino conejos asustados que huyen de nosotros a este a este hay que cargárselo no es que no te lo cogea para ahí no te lo cogea para ahí que se murió Lo que eran estos, ¿no? Vale Ya, el grito de Coman Conquer, tío Ya, queda ese, nada más, ¿no? Ha quedado, oh, yo por aquí no me iba ¡Ah, me he muerto! Ah, que quedan dos Unidades a la carrera Unidades a la carrera Aquí estaban todos, ¿ya? Mira, pues cargaron lo que queda y ya está Es una victoria heroica Digna de los soldados griegos Ala, ya está Buena esa Cagaran con unas mierdas Tenían una gran unidad de infantería ligera Tampoco Si vamos a morir ahí Me cago en todo Vale, vamos a reinstruir a esta gente Porque si no Mierda, no tenemos fondo Ay, mira, se ha quedado el mapa de noche Esto no sé si es un bug o está Hecha cosa hecha Por cierto, ¿no? Nunca lo hemos visto, pero Mira el mapa, se ve Con el fondo este de mosaico El marco está súper chulo Y es súper bonito Y aquí tienen los Los britanos Aquí tienen los de El imperio este de aquí No me acuerdo ahora mismo Como se llama Por aquí tienen A los de por aquí Que tampoco me acuerdo Creo que eran Los partos eran estos O los de arriba No me acuerdo Poder, estoy súper pelado ahora mismo Y aquí tienen los de Cartago Que son los de África Está súper chulo Y bueno, aparte Lo de girar el mapa Eso ya es la leche Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Y espero que se haya grabado bien Porque si no me pego un tiro Así que nada Like favorito si os ha gustado Y suscribíos Si no lo habéis hecho ya Hasta el siguiente vídeo Adiós